La ciudad, las ráfagas alcanzaron los 70 kilómetros por hora a esta hora. Es del sud-sudoeste el viento a 10 kilómetros por hora, la humedad 90% en Montehermoso. Vamos a compartir las imágenes de lo que fue la sudestada esta tarde en aquella localidad balnearia. Se suspendieron las clases, el aviso llegó para el turno vespertino y nocturno. Las ráfagas de viento superaron los 80 kilómetros por hora. El servicio meteorológico informó sobre esta situación y se tomaron las medidas de seguridad necesarias. También el techo de un frigorífico voló sin provocar ninguna lesión a los trabajadores, solamente daños materiales. Y para conocer cómo va a ser la evolución del clima en los próximos minutos, vamos a conversar con el licenciado en meteorología, Carlos Sotelo, quien tiene todos los datos sobre este temporal que está afectando a nuestra región. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se va, Marcelo? Buenas tardes. ¿Hasta cuándo se va a extender el mal tiempo con fuerte viento, por sobre todo aquí en Bahía y en la zona? Bueno, en principio estamos esperando que recién comience a ceder en las próximas horas. Más que nada a partir de las 3, 4 de la mañana comenzaría lentamente a transformarse en viento más tradicional, ¿no? Hablamos de unos 25, 30 kilómetros por hora a partir de las 3 de la mañana, pero hasta ese momento todavía vamos a tener en algunos instantes o en algunos periodos ráfagas intensas, ¿no? ¿Lluvia? ¿Sotelo? No, Lluvia, no tenemos. Hay un núcleo de una estadía muy pequeña que podría formarse durante la madrugada, pero sería bastante similar a lo que hemos tenido en el transcurso de la tarde de hoy, alguna lluvia pasajera, que es un poco imperceptible, digamos, como para hablar de milimetraje. No esperamos precipitaciones fuertes, esos núcleos de tormenta en general no iban a afectar a la ciudad y por lo menos se dio de esa manera. Mencionaba fuertes ráfagas, todavía podemos esperar en Bahía y la región, ¿en qué número, en qué intensidad el viento? Por suerte no hablamos de los valores que mencionábamos que se han dado en el transcurso del día de hoy. Alrededor de la una de la tarde se dio el pico de viento más fuerte, por lo menos en la ciudad. Tenemos algunos registros, como mencionabas, en el predio del CONICET, estuvo alrededor de los 70 kilómetros por hora, más hacia lo que es el otro extremo de la ciudad, es decir, Ingeniero White. Ahí también estuvimos cerca de los 68 kilómetros por hora, más hacia el centro de la ciudad estuvimos entre 72 y 75 kilómetros por hora. Eso fue alrededor del mediodía, igualmente también estuvo intenso a la tarde en algunos momentos y esperamos que en las próximas horas el pico más fuerte, que no va a ser de la misma intensidad, va a ser mucho menor, se daría entre las 9 y las 10 de la noche. Bien, Carlos, entonces podemos decir que mañana comienza a mejorar el tiempo, mañana después de esta madrugada. Exactamente, mañana no solo comienza a mejorar porque el viento va a ceder, sino también la cobertura nerviosa va a ir cediendo. Mañana esperamos una jornada que va a tener nubosidad variable durante la mañana, pero que a la tarde por lo menos va a tener cielo mayormente despejado. ¿Y qué puede ocurrir en la región? Estamos compartiendo imágenes de la sudestada en Pehuencó, recién veíamos lo que pasaba en Montermoso, nos indican desde Coronel Dorrego que también hubo viento y lluvias en la tarde de hoy. ¿Cuál es el pronóstico para esas regiones? Bueno, para que es Montermoso y la zona costera, la mejora va a devorar un poquito más, porque los sistemas se están moviendo hacia el océano y está, digamos, la zona más al este, es la que más complicada va a estar. Igualmente mencionábamos que Montermoso ha tenido problemas, el núcleo más fuerte está sobre Mar del Plata, Necochea, esta región, por suerte a nosotros nos afecta de manera un poco más tranquila, e igualmente hemos tenido rafas de hasta 80 kilómetros por hora en la zona costera. Bueno, particularmente Montermoso para lo que resta de la noche del día de hoy, esperamos que también el momento más ácido del viento se vea alrededor de medianoche y después recién comenzaría a ceder el viento o, digamos, las rafas podrían estar nuevamente dentro de los valores habituales a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un saludo.